¡Gol! No se nos dio, no tuvimos suerte. Tuviste una y la mandaste a guardar. Esperamos todo lo de Ballester que se repita, ¿no? Esperemos, ojalá que siga así, que pueda seguir entrando y haciendo goles. Que es lo que todo favor quiere. ¿Y a quién se le dedicas, como se pregunta en estas ocasiones? A mi familia, más que nada, que me está bancando. A lo que dan la oportunidad de jugar en este club. Muchas gracias, Juan. Un abrazo. ¡No! ¡No! ¡Se va a aceptar la gata Ricardo! El juvenil, la joven promesa de este centro de reclame. Pon el 3-4 para Ballester y la dimensión, ¿eh?